La tos, el dolor de garganta y la fiebre son síntomas que alertan sobre la posible infección por COVID-19, pero cuando se considera fiebre. La horquilla entre 37 y 37,9 es febrícula y de 38 a 39 ya se considera fiebre. Son datos que recoge la infografía que el CECOBA ha elaborado para una vuelta al cole segura y con la presencia de la enfermera escolar. De forma clara y concisa, se ilustra el protocolo a llevar a cabo en cada uno de los espacios que los niños habitan en la escuela. En la entrada en clase o en el patio, un compendio de medidas que madres, padres, niños y profesores han de cumplir para evitar no solo el contagio, sino también que el virus acabe contagiando a familiares. En el documento, la primera norma se da lugar en la entrada al aula y para ello se especifica el estado de cada una de las franjas de temperatura corporal y en qué valor él o la responsable debe ponerse en contacto con sus padres, así como las medidas a tomar. Una vez superado este paso, es conveniente verificar el lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico y que este gesto se repita cada vez que se sale de clase. Ya en el aula es obligatorio el uso de la mascarilla, la separación de un metro y medio o dos entre pupitres y la oreación del habitáculo en horario de recreo. En el patio, la salida de los niños tendrá que efectuarse por turnos de aulas, que tendrán parcelas para que no se junte cada aula. Medidas de seguridad que junto a la presencia de una enfermera escolar harán que la vuelta al cole sea lo más segura posible.